Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FraMobile. En esta ocasión vamos a probar la aplicación web WhatsApp para nuestro ordenador y la vamos a sincronizar con nuestro LG G3. Después de la última actualización del WhatsApp para terminarles con Android 5.0, nos saldrá la opción de compartir nuestro WhatsApp con la pantalla de nuestro ordenador. ¿Queréis ver cómo? Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra pantalla del ordenador. Hay que decir que para visualizar WhatsApp web hay que hacerlo mediante Chrome. No sirve de nuestro navegador. Yo he probado con Safari, por ejemplo, y no nos sirve. Entonces, aquí en Chrome nos vamos. Si queréis, buscamos WhatsApp web. Aquí lo tenemos. Y nos dice que escaneemos nuestro dispositivo con Android. Aquí lo tenemos, en mi caso, el LG G3. Lo desbloqueamos. Entramos en WhatsApp. Y aquí en opciones, le damos a WhatsApp web. ¿Qué lo veis? Directamente, si nos abre un escane, el cual pasaremos para la pantalla y reconocerá nuestras conversaciones. En este caso, lo he reconocido rápido, sin tener que aplicarlo mucho a la pantalla. Y como veis, pues ya tenemos aquí todos nuestros chats a la reflexión. Tengo que decir que cuando recibamos alguna notificación, en nuestro móvil también nos saltará la pantalla del ordenador. Por ejemplo, con este dispositivo, voy a enviar un mensaje de prueba. Cambiamos. Y como habéis visto, salta aquí en el teléfono y también en el ordenador. Pinchamos. Y tenemos el mensaje de prueba. Para que lo veáis mejor, pues, enviar muchos mensajes de una letra. Y veis como nos va saltando, tanto en el dispositivo móvil como en la pantalla de nuestro ordenador. De la misma manera, si queremos enviar algún mensaje de WhatsApp mediante la aplicación web, podemos hacerlo mediante el teclado. Podemos prueba 2. Y nos saltará aquí, en el otro dispositivo. Aquí lo tenemos. Vamos a enviar, por ejemplo, muchas letras. Ahí lo tenéis, como nos va saltando. En definitiva, WhatsApp Web. Es una aplicación muy interesante. Lo único malo que tiene que ser desde Google Chrome. Pero es muy interesante si queremos trabajar y tenemos que contestar algún WhatsApp. No tenemos que sacar nuestro dispositivo móvil para contestar los WhatsApp, para recibir notificaciones. Se pueden ver fotos, se pueden ver vídeos, por ejemplo. Vamos a seguir una foto. Se ve perfectamente. La podemos guardar también a nuestro ordenador. Aquí tenemos otra foto. Y podemos estar pasando de una a otra. Por supuesto, también se pueden ver vídeos. La farola. La farola. La farola. Y la verdad es que es muy interesante y muy fácil de conectar nuestra dispositiva móvil con la aplicación web WhatsApp. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dale click hacia arriba si te ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chau. Chau. Gracias por ver el video.